¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. 55 minutos, seguimos haciendo Mapuchito Noticias en la mañana de la radio. Hoy va a estar aquí seguramente tipo 9 y media, destino yo. Uno de los últimos candidatos que tenemos para sacar al aire. En este caso se trata de Rodrigo Arrecochea. Recordemos que el lunes lo tuvimos a Ricardo Marino. El martes lo tuvimos a Marino, el miércoles lo tuvimos al intendente Sara ayer. Marino no pudo venir al piso porque tuvo unos compromisos y unos problemas. Por eso no pudo llegar al piso de la radio, porque lo sacamos por teléfono. Y hoy viene Rodrigo Arrecochea. De los otros candidatos que faltan, la verdad, no nos mandaron ni siquiera un comunicado de prensa. Así que, o no les interesará que les hagamos preguntas, cuál es su proyecto político, por qué están en esta contienda electoral, qué sé yo, no sé. La verdad, cada uno elige los medios que quiere y la forma en que quiere hacer su campaña. Y si uno habla precisamente de esta campaña en el partido Patagonia puntualmente, da la sensación que algunos candidatos han estado prácticamente trabajando a media agua, con suerte y siendo generosos. Este, ha habido, claro, algunos están trabajando para otros, así es. Este, y los que quizás con mayor intensidad han estado promoviendo su actividad, han sido Rodrigo Arrecochea, por un lado, de Unión por la Patria. Creo que le sigue Ricardo Marino, están ahí, este, cabeza a cabeza en la discusión de la actividad de campaña. Después, resultado electoral, dirán a aquellos que vayan a votar el próximo domingo a quién van a elegir o no. Y de parte de los otros candidatos de Unión por la Patria, sinceramente digo, no tengo demasiadas noticias ni referencias, este, porque no hemos tenido ningún tipo de contacto. Por el lado de, juntos por el cambio, lo que te decía, Sara ha mezclado ahí, este, el accionar de campaña con la actividad institucional, y quieras o no, siendo el intendente, es poco probable que no se mezcle. O se le pasa al, a los gobernadores, a los presidentes, o en este caso a Alberto Fernández, que no es candidato, bueno, no es casi ni presidente, así que mierda, no es candidato. Este, pero, este, porque era necesario, y sí, era necesario, sí, la verdad, este, se quejaban de la rúa, la verdad, este creo que es peor. Este, ya ni la perra le da bola. Iba a decir a otro animal que tampoco le da bola, pero, un equino que no le da bola, este, pero vamos a dejarlo para otro día. Este, este, te decía, para volver y ponernos en eje, eh, cuando escuchan, no me lleves para otro lado, lo de Sara, digo, se mezcla un poco la actividad como jefe comunal actual con la candidatura. Porque, eh, a ver, ¿a dónde va? A charlar con los vecinos, con las instituciones, con las organizaciones intermedias, con quien fuere. ¿Qué dice Sara? Bueno, quiero ser intendente porque consideramos que nos merecemos un mandato más para seguir profundizando las políticas en el partido de Patagones. Porque, eh, porque hasta ahora hemos hecho, y ahí arranca. Y, inexorablemente, pone como saldo a favor lo que ha venido haciendo desde el 2015 a la fecha. Entonces, es inexorable que, que no se mezcle una cosa con la otra, eh. Los otros que no pueden mezclar es porque no han sido intendente nunca, o no han ocupado ni siquiera cargos públicos, este, de relevancia. Así que, ese es el cuadro de situación. Y hablando de Patagones, y hablando de lo que se mezcla en campaña o no, no deja de por lo menos llamar un poco la atención, eh, esta cuadrilla municipal que salió, digo cuadrilla municipal porque es una decisión política del municipio, salió esta semana a tapar baches a mansalva por Patagones. Yo creo que si te quedabas parado, te cagaban tapando, eh. En medio negro como somos nosotros, nos confunden con un cacho de, este, de flexible y nos pasan, no tienen una palabra más y nos dejan enterrados. Así que los negros, esta semana, hasta que termine la campaña, cuídense de andar por las calles de Patagones porque andan tapando baches y los van a confundir como nosotros y vamos a terminar entre un bache. ¿Eh? Este, lo que llama la atención es el criterio que hacen para tapar los baches. Para mí que van, como que salen a recorrer y dicen, acá hay uno, acá hay otro, loco, este, che, acá hay otro bache, un bache por acá, otro más allá y un bache que baja y se pierde. ¿Eh? Y mientras tanto, por ejemplo, en la Barbieri, en la propia rotonda hay uno que es de larga data. Por ahí no pasaron. Entonces vos decís, bueno, este no lo vieron porque no pasaron. No jodan. A vos, Marcelo, te lo digo, que ayer me llamaste. Marcelito, ¿eh? Este, ayer me dijiste, el de la rotonda no lo taparon. Bueno, no me quemé. ¿Eh? No me quemé. No me quemé. Ah, vos también sos el de la rotonda. Este y Marcelito son los que andan jugando con el bache y la rotonda. Y Chiquito Rodríguez, los tres. Los tres hincha pelota. No voy a decir que es un castronobo. No, no, no. No, no, ¿cómo va a decir castronobo? Marcelo no anda en esas cosas. Este, y se llama, castronobo se llama Marcelo, pero no vamos a decir que es Marcelo Castronobo. No, no, no. Es un Marcelo. Estás te conocido al pozo, entonces lo podés tapar. Bueno, vos decís, bueno, no pasaron por ahí. ¿Me entendés, Marcelo? No pasó el camión por ahí. Pero sí pasó, o de ida o de vuelta, en la Barbieri, entre lo que sería Tucumán y la que le sigue. Que creo que es San Juan. Sí, es San Juan. Entre Tucumán y San Juan. En Barbieri, entre Tucumán y San Juan. Taparon dos baches de mierda, porque eran dos... Mirá, hasta nosotros nos habíamos olvidado que estaban los baches, que pasamos 20 veces por día ahí. Este, que los hizo AFSA, y por supuesto, como siempre, AFSA rompe y nosotros pagamos lo que AFSA rompe. Digo, nosotros pues los tapa el municipio y la guita lo pone el municipio. Este, y no vieron, no vieron que 48 metros 30 hacia abajo, este, sobre la margen derecha de la avenida Barbieri, cuando uno ingresa a Carmen de Patagones, al ladito del hombre que tenía un SD que la estacionaba como el culo, cuando vos venías por Tucumán y querías salir para Barbieri, arriesgaba a dejar, no la trompa del auto, sino medio auto, porque te tenían que ir hasta el medio de la calle para ver si venía un auto de arriba, y los que vienen entrando a Patagones se creen que entran a... van todos a un parto, entonces, este, ninguno frena. Claro, y vienen a la chapa. Este, que hay una discusión ahí, porque tanto la Barbieri como la Tucumán, ambas son de doble mano, con lo cual habría que ver quién tiene que respetar a quién. Lo de la derecha se supone, pero bueno, estos los que entran a Patagones por la Barbieri se creen que todos van a un parto. O todos dicen, vamos a ver si lo encontramos a Sara, por eso entrarán tan rápido. Qué sé yo, vas a saber. La cuestión es que entre el vecino que estaciona la camioneta como el culo, y los que entran rápido a Patagones siempre es un parto, valga el jueguito de palabras, para tomar Barbieri cuando venís por Tucumán. Bueno, de los que van entrando, a veces con beneplácitos, porque como no podés entrar vos, escuchás el golpe, el tipo que le da con las dos ruedas del auto al pozo, y que deja medio semieje, por lo menos en cada golpe. Vos fíjate cómo hacían los golpes, que Van de Kuyter, tanto agarrar el pozo, reventó el cilindro. Así que fíjate cómo es el pozo. Bueno, ese pozo los tipos no lo vieron, te insisto, o cuando fueron a tapar los que estaban a mitad de cuadra, o cuando volvieron, o cuando salieron de ahí hacia abajo, en algún momento pasaron. Y si ayer no lo vieron, cuando estaban tapando, que me diga alguno de los muchachos que anduvo por ahí, si alguna vez, no los últimos 15 días, no el último mes, no los últimos 3 meses, no los últimos 6 meses, el último año por lo menos, alguna vez, aunque sea en bicicleta, no te comiste ese pozo. Por eso, digo, con todo cariño, con todo afecto, me daba la sensación que en vez de tener los ojos puestos en el bache, tenían puestos los ojos en el culo, porque la verdad, y sinceramente, no ver ese bache, para tapar ese bache, no sé qué carajo están mirando. Bueno, vos tenés cuenta y dices, eh, escuchá, me hiciste retar. Loco, me hiciste retar. ¿Por qué no te fijas lo que... si te pagan un sueldito, es cierto, y es muy probable que sea un sueldo de mierda, pero por lo menos, todos los meses, ese sueldo de mierda, el vecino de Patagones, no te vaya a creer que te lo paga Sara, o que te vaya a ser futuro intendente, no. El vecino de Patagones te paga el sueldo. El vecino de Patagones te paga el sueldo. Vos contribuís con tus impuestos para pagarte tu propio sueldo. Entonces, a ver, si todos los meses estás cobrando, aunque sea una mierda porque crees que te pagan poco, estás cobrando. ¿Sabés cuántos no llegan a fin de mes? ¿Sabés cuántos laburan y no llegan a fin de mes? ¿Sabés cuántos hay que romperse el tuje cada día para generar un recurso? Que a fin de mes un día ganas 10, otro día ganas 15, otro día ganas 0. Y vos todos los meses, hagas o no hagas, llueva o truene, salga el sol, hace frío o hace calor, a fin de mes tus suelditos te lo están pagando en tiempo y en forma. Y si ganas mal, anda a reclamarle a tu sindicato. Porque algunos de los sindicatos que están en la Municipalidad de Patagones son socios políticos de Zara. Entonces se mandan al mazo. Tienen el arte de hacerse los boludos. Pero bueno, ya no es un problema del vecino. Es un problema de tu referente gremial que te está agarcando a vos en beneficio propio. Y si llanamente. Entonces, después le digan, no, me hace retar. No, loco, ganate el sueldo que te están pagando, porque repito, hacer las cosas mal y hacer las cosas bien, ¿sabés cuál es la brecha? Que si la haces bien, la haces una sola vez. Y si la haces como el culo, como habitualmente la hacen en Patagones, la haces una, dos, tres, cuatro, cinco, veinte veces. Con recursos del Estado, que son el recurso de los vecinos, con tu esfuerzo laboral, que después vas cada vez con más caraculo a laburar. Y así no son las cosas. Y por si esto fuera poco, la bisabuela de Fabio Mandekuter tuvo quintillizos. Y no son los riganti precisamente. Estos son todos rubesitos, ojos celestes, todos vendibles. O para una publicidad, o para hacerlos plata. Para algunos que andan necesitando pibe, lo podemos vender de a pares. Son cinco. Vendemos tres por un lado y dos por el otro. Si no querés los cinco, ahí podemos generar un recurso. AUSA tiene detonado al pueblo. Este inútil que tienen de gerente en Patagones, la verdad, yo no sé cómo este tipo sale a la calle de Patagones. Bueno, ¿qué sale a la calle? ¿Dónde lo ven? Debe ir de la casa al trabajo, y capaz que algún día va a la verdurería, no sé qué sé yo. Pero no se lo ve en la calle, yo no lo veo. Bueno, también debo ser sincero. Si lo veo, no lo conozco. Lo vi una sola vez que me vino a romper las pelotas con una mentira, y nunca más en mi vida lo vi. 2, 9, 20, 50, 11, 0, 7. Digo, pásenselo al gerente de AUSA. Que me llame a ver si me tiene algo para decirme. En vez de mandarme a los amigos en comunes, decíle al boludo este que no me pegue más. No. Yo le digo a mis amigos, decíle al boludo este que también se está ganando un sueldo importante, y otras cosas, te lo digo, gerentito de AUSA, que estás ganando un sueldo importante y otro beneficio en Patagones, es ponerte las pilas. Yo te digo, si yo soy el vecino de la calle Barbieri, está mal esto que voy a decir, ¿eh? Lo reconozco y no lo tienen que hacer bajo ningún punto de vista. Pero decime si no te darían ganas de levantarte una mañana y ir y cagarlo a trompadas. Tres veces se te rompe el caño en tu misma vereda. Te dejan prácticamente invalidada la salida de tu casa. Te tenés que bancar a los pobres tipos, los que se rompen el tuje laburando en la calle, los obreros de AUSA, que esos sí se ganan el mango en condiciones deplorables de laburo, en tenerlos en la vereda de tu casa 15 horas, con una bomba para evacuar el derroche de agua potable que están generando. Bueno, por supuesto, el gerentucho ni va a pasar ni por la esquina. Avísenle que, por ejemplo, desde ayer a la tarde, en Bainon, casi la valle, hay otra rotura tan importante como la que tienen allí en Barbieri, donde además laburaron 15 horas para repararlo. Fui, y además hablo con conocimiento de causa, porque yo no tengo el culito en la silla a las 24, ando mucho en la calle. Fui anoche, a las 10 de la noche, a ver lo que habían hecho ahí en la calle Barbieri. ¿Y qué pasaba? Habían cambiado el caño y había una pérdida de agua. Hace como dos meses y pico rompieron en Villegas casi 9 de julio. Rompieron un tramo, yo diría, más de dos metros cuadrados. Una profundidad de más de un metro y pico. Un verdadero peligro en esa zona. Bueno, durante muchos días había un caño roto y se veía la pérdida del agua bendita, según el gerente de AFSA debe ser, o vaya a saber, agua purificada, no sé, como él tiene una visión diferente a la nuestra, que fluía por fuera del caño. Bueno, 48 horas deben haber pasado que fueron y repararon después de 3 semanas. Pero, dejaron todo descubierto, sigue como si nada pasara. Yo pregunto, ¿para reparar necesitas 3, 4 semanas? Bueno, evidentemente, acá también el accionar político tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque si yo soy por intendente, y no soy y ni lo seré, no me jodan más con eso, porque no soy ni lo seré, agradezco a todos los que me dicen, la verdad, Raúl podría ser. No, la verdad, prefiero quedarme de este lado. Prefiero seguir mostrando la realidad de este lado y poder exigirle a los que gobiernan, independientemente del partido político que sean, que hagan las cosas como corresponde. Entonces, prefiero quedarme de este lado. Por lo tanto, y en ese contexto y en ese marco, digo, el intendente debe ir a hacer las gestiones necesarias para que este tipo lo saquen como rata por tirante. A ver, está detonado el pueblo, hay roturas por donde vos quieras, las condiciones en las que labura el personal de calle, el de calle, es para levantar un monumento. Son muy pocos los empleados de Apsa que tienen para trabajar en la calle. Dejan la vida a los tipos en la calle. Y por supuesto, la diferencia sustancial entre el salario del gerente de Apsa que tiene el culo en el escritorio y no lo saca, y el tipo que se está rompiendo el tuje laburando en la calle, es abismal. Las condiciones en las que laburan, anoche eran las nueve de la noche, seguían trabajando ahí en la Barbieri, en las peores condiciones. Pero bueno, eso nadie lo ve. Nadie actúa en consecuencia. Y además, no me digan que es un tema que lo estamos poniendo porque estamos en época de campaña, o lo que fuera. Porque acá vos ponés una cuestión, si decís algo a favor del gobierno, sos oficialista. Si criticás, sos opositor. La verdad, si nos escuchás, no de ahora. Desde hace 37 años, siempre hemos hecho lo mismo. Por lo tanto, hemos pasado ya unas cuantas campañas electorales y siempre nos ha pasado lo mismo. Siempre alguno te encuadra. Y la verdad, me chupa un huevo los que me encuadren porque sabemos que hacemos las cosas como corresponden. Y si no, que haya alguno, insisto, del gerente de APSA, avísenle por los días que no lo tenga, 2, 9, 20, 50, 11, 0, 7, al intendente Sá, al intendente Pesati, a los gobernadores, al presidente, a quien se te ocurra. buscame uno que con la verdad se atreva a desmentirme algo de lo que decimos. A cualquiera, cualquiera, el que se te ocurra, tráemelo acá, o que llame por teléfono, a ver si me puede desmentir una de todas las cosas que decimos y mostramos habitualmente. Y no estoy hablando solamente de las cuestiones del agua. Hablo de todo. De cuando hablamos de política, de cuando hablamos de gestión, y de cuando hablamos de cuestiones sobre el terreno. Tráeme uno que me pueda desmentir. Entonces no rompan la pelota de que son cuestiones de campaña. Son verdades que algunos no se las bancan porque más que políticos son inoperantes. Exactamente, pasaron 12 minutos de las 9 de la mañana. Estamos viviendo lo mejor de este invierno 2023. Comienzo de espacio publicitario. Este día de las infancias los celebrás en la Anónima. 70% de descuento en la segunda unidad de remeras, poleras, bodys seleccionados y más en infantil y bebés. 10% de descuento en busos, suéteres, calzas y pantalones infantiles y de bebés seleccionados. Encontra muchas más ofertas en la Anónima y laanonima.com.ar. Feliz día de las infancias. Supermercados La Anónima. Descuentos y planes de cuotas valios en supermercados la norma del 27 de julio y el 9 de agosto de 2023. No acumulador y con otros descuentos ni promociones vigentes. Imagine La esquina de la fotografía integra a Maxi Kiosko Trapito desde las 7 bien temprano hasta la tardecita. Un clásico grutense en Viedma. Librería, cargas virtuales, tabaquería, regalería. En la sección de Imagine puedes asesorarte por la fotografía de tu evento. Fotografía comercial y publicitaria Imagine Trapito Una esquina que lo tiene todo en Viedma. La esquina de la fotografía Asociación Empleo de Comercio de Viedma